Un día sin verte yo estaré, en tu perdido caso haré Los quiero, los quiero De Edgar Zagari Los quiero Dios, no me sube Los quiero de Edgar Zagari Los quiero De Edgar Zagari Cuéntale cómo me haces el amor Dile cómo gritas mi nombre en tu cama Años en el medio musical Se ven reflejados en el cariño y gusto de su público Cholula, Puebla Tierra de la cumbia en México Te presenta Al grupo más destacado en su género Los quiero De Edgar Zagari Los que tú estabas esperando Los quiero De Edgar Zagari De Edgar Zagari De Edgar Zagari De Edgar Zagari Cholula, Cholula Cholula, Cholulán Ciudad de los que huyeron Donde está el cerro hecho a mano Se remonta al año 500 antes de Cristo Con la llegada al Valle de los Toltecas Después de la expulsión de Tula Quienes formaron El mayor centro ceremonial de la Náhuac Convirtiendo a Cholula En la ciudad sagrada Importante centro ceremonial de Mesoamérica Con un lugar de iniciación De sacerdotes y diversos Donde está el cerro hecho a mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!